Muchas gracias compañeros, se han trasladado hasta la Corte Suprema de Justicia pues miembros y sobre todo los abogados de ser libre ante el recurso de inconstitucionalidad que se ha declarado parcialmente para lo que ustedes habían venido a interponer tiempo atrás. Ante esto han llegado a personarse hasta la Corte Suprema de Justicia, ahora ¿qué es lo que sigue? En efecto, habíamos sido notificados de la sentencia emitida por la Sala Constitucional en la que declara parcialmente inconstitucional la ley de secretos. Este recurso fue interpuesto por ser libre en febrero de 2016 y hasta 2020 pues ya se emite la sentencia de la Sala Constitucional como repetimos, parcialmente y con voto disidente de dos magistrados de la Sala Constitucional. Esto significa de que al haber estos votos disidentes el recurso de inconstitucionalidad debe ser elevado a la Corte Suprema de Justicia para que en el Pleno de los magistrados se decida la inconstitucionalidad o no de la ley. De acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución de la República y en la Ley sobre Justicia Constitucional la Sala Constitucional se extrae para que las otras salas puedan decidir sobre el recurso. ¿Qué artículos exactos han sido los que manifiestan que por su contenido es como han ellos declarado inconstitucional parcialmente este recurso? Nosotros al leer la sentencia pues no estamos de todo conforme con la sentencia emitida ya que no dan inconstitucionalidad al fondo de la ley como nosotros pretendíamos sino más que todo a la forma. Los artículos que la Sala ha declarado inconstitucionalidad tienen que ver con los documentos que pueden ser clasificados con las categorías ya sea confidencial, secreto, ultra secreto y con el tiempo que la información puede ser clasificada que está de 5 a 25 años. Estos son los parámetros de inconstitucionalidad que la Sala ha determinado más no la cuestión de qué información es declarada secreto que no de acuerdo a los principios sobre acceso a información pública y máxima divulgación. Entonces realmente no estamos tan conformes con la sentencia pero en vista de esto nosotros también como Célibre el año pasado habíamos presentado otro recurso de inconstitucionalidad contra esta ley pero en esta ocasión por la forma ya que el proceso de creación de la ley también está viciado y ahí sí no podrán los magistrados determinar parcial o no la inconstitucionalidad ya que si el proceso está viciado toda la ley es inconstitucional. Por último, ahora, ¿qué va a pasar con estos artículos? ¿Qué se va a decidir? ¿Qué hacer con ellos? ¿Van a desaparecer? ¿Se van a sustituir? ¿O qué es lo que pasa? Pues ante una sentencia de la sala constitucional la ejecución es inmediata. Los artículos, la sentencia, en este caso tiene que pasar al pleno pero una vez después del pleno tiene que pasar al Congreso Nacional para que desde el Congreso Nacional se dé a conocimiento y sean inaplicables desde la firmeza de la sentencia. ¿Su derogación entonces? Es correcto. Muchas gracias al abogado Mario Rojas, ¿verdad? Que ha estado con nosotros, él es representante de C Libre quienes se han trasladado hasta la Corte Suprema de Justicia para conocer la sentencia en sí de lo que se ha brindado este día. Con este informe en cámaras de Manuel Rojas, les informo Andirvana Velásquez.